Dale Bessi, yo te agarro, dale, dale, agarrando, te arrastro conmigo Ah, sí, es que andaban limpiando Con quien me iba a juegar así y que no se enoja es con esta bessie ¿Por qué? Porque vos no te enojas, mamita, lo sabemos Los que tenemos capaces de Yo te disparo, tú me disparas Pobrecito Pues sí, porque aquí en video Comigo no te enojas A mí me gusta cuando se agarran detrás de acá Bien chulo Ah, pero si se enojan O sea, digamos que nos decimos las verdades Pero o este lo agarra como broma Y tal vez yo lo agarro como broma Pero nos decimos las verdades Ah, sí se le siente Yo sí A mí me caen mal algunos A veces por una mala jugada hasta nos golpeamos Y todo, desgraciado, ya no te voy a hablar ni nada Al ratito hasta el brazo Vamos a tomar la soda Casi nada A mí me pasaba Porque yo era chiquita, ahora bien pelea Era con mi prima O sea, nunca crecí Pero entonces yo me agarraba con él A cuota que hasta la mamá se metía y decía La mamá de mi prima le decía No quiero que te acercas a esa bicha Y mi mami me decía A mí no quiero que le acerque Una hora o menos pasada Ya estábamos jugando juntos Yo tenía un amigo Y la mamá empleitada Yo tenía un amigo que cuando no me hablaba por una semana Allí estaba Te espiándome Te extraño Ay, ya sé quién es Ay, no Ay, no Los dos te dicen Te extraño Ya sabía quién es Ya sé quién es Ya sé quién es Y había un regalito Me mandaba ahí Una solita con churro O galleta Me mandaba ahí Ay, Dios Ay, no Una camisita Es más Es más Es cierto Tu mejor amigo tiene que ser Y yo Me iba yo Me iba yo a la casa de él Májecita Yo también Hoy juguemos más Eso tienen que ser los mejores amigos Porque solamente así Es cierto Se siente feo cuando no te fiea Habla ahí Una vez tomaron Me explicó la ley del hielo Ajá, es cierto No me hablaba Ni en video Hasta en video Me ignoraba Puebla Qué feo Se ha cambiado todo esto Bueno, muchas gracias Me mandan a la obra Porque hoy sí Ya tenemos que darle A todos los reinos Es cierto Sí, se mira bonito Y quién más Y el gordito Precioso Ay, Dios Empuje, empuje Empuje Andas comprando Empuje, empuje Sí El pastera Está trajendo Eso, gordito Y un solo empuje Cuidado 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 Pregunta de que puso la doble Pues Lulo Recta de la llanta Lulo Véjole Para atrás Y uno tiene la doble Pues Lulo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ya Todos los ordenadores Nosotros nos queden viendo Vaya, nos escudos Nos queden viendo Dice Lulo Véjole Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Por favor Lulo Pongan Recta de la tienda Vaya Para adelante Para adelante Para adelante Por adelante Por adelante Démosle a todos Ahí va Cuidado 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 Con el pie Eso Lulo Dale Solo Un solo Un poquito Eso, Lulo Vamos a ver si salió Es que supuestamente No sé qué le dijo Viste, para robar Sí ¿Verdad que pasó hace poco Algo así? ¿De qué? Con Billy Munch Ah, ese chiste Me dice Billy Munch Porque hoy me voy a comer A la presa Y me voy yo Con Billy Munch Y me dijo Mira, me dijo Esta forma Me dijo Puedo andar en cualquier lugar Y no se queda Y no se queda Y me dijo Vamos a ir Vamos a ir A aquel patio Me dijo Vamos a ir A aquel patio Me dijo Y en el terreno Ahí del estacionamiento Una vuelta Y en una de esas Queda así Y comienza Las cuatro llantas Vaya Se bajó Se quedó Pero desde antes Había empezado Fíjate Porque yo estaba En el parqueo Cuando yo te vi En el carro Subido con él Y supuestamente Estaban probando Las bocinas Creo yo Que escuchaba Bien chivo Y tenía Un gran Vamos Vamos Te dije No te dije Yo Y no Porque Fuimos Ahí va Y se queda El carrito Mira vos Pero quizás Porque se paró No Se le zafó Una cosa Me dijo La Una No sé Qué madre De las cuatro Flicciones De la llave El bloqueo Diferencial Y ahí había quedado Hasta que vino Don Johnny Y fue El remolquedor La retro La retro Hasta eso Y se hundió La retro Vuela Si Se hundió La retro Y después De la retro Quería ir a sacar La gran maquinota Que era chola La fue a sacar Y con eso Creo que pudo sacar La retro Y el carrito Eso Y el monstruo También creo que Estaba trabado Vaya Viene preguntando Que dice Que el equipo De que vamos a jugar Con quien es Dice Porque ellos Están listos Ajá ¿Van a jugar Los bichitos? Yo le digo No Si ustedes Lo vamos a hacer No creas Que van a jugar Así Ajá Es cierto Van a jugar Los juniors También ¿El qué? Los juniors La colonia Borja La colonia Borja Creo yo No sé Y el Kiko Va a ir ahí Con todo Ah También los niños Van a jugar Pues Sí Es que va a haber Del niño Ah Con razón Porque llegaron Rápido Pues no sé Que es porque No venía Don Johnny No sé Que se hizo Don Johnny Ah De bichos Nosotras aquí Ahorita Vamos a arreglar despacio No Tenemos que sacar esto Adornar Todo eso Por eso Pero yo les digo A ellos Que pasaran allí El volado Porque ni modo Sí Tenemos que adornar Entonces esta parte Aquí vamos a limpiar Ahorita Yes Yes De modo que queda limpio No se digan En que lado Vamos a arreglar Ahí dijo Es lo mejor Sí 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 porque así Se mira de fondo El río Y sí está bonito Sí está bonito Ajá Y el limpio Se ve más bonito Sí Ya cambia Ya todo Mira este lado Y mira de este lado De este lado Yo no me gusta más También de este lado Ya se ve más camino Ya más abierto Vuela Sí Yo dije Bessy ¿Cómo te interesa? Yo dije Como allá andaba el mexicano Ah pues el mexicano Lo dije yo Si no nos dice Bien allá anda Allá anda Ah Si no nos dice No nos damos cuenta Yo le digo Ay bien Bessy Le digo yo ¿Qué le dijiste? A dónde viene Me dice Mejor De acuerdo De allá Ah Voy de aquí De acuerdo Sí Sí es bien penoso También Nunca había visto Un hombre tan fiel Sí por ejemplo Para que vean Que los hombres Somos fieles Ajá Es cierto Los mexicanos Nos ponen alto A los salvadoreños Y vos que no Salvadoreños pues Por eso Nos ponen alto Ah es cierto Hay uno en un millón ¿De un fiel? Sí ¿Y es lo que lleva? Hay más de un millón De hombres Bien fieles No Uno nada más Si acaso existe Si acaso Si no No existe Ah hoy en día No Gracias Al perro Ah Solo porque No le ponemos La paradoja Del perro A la aquella ¿Por qué? Porque Está un dicho Que dice El perro Cuando se le da amor Es fiel Dice No 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 es así El perro Cuando lo maltratan Creo Es fiel al hombre No No como es No pero no es como vos lo dijiste No El único amigo fiel Es un perro Ajá Por eso Porque a mi vida Max A veces el camarón Si lo regaña Y cuando el camarón Viene para ahí Es el primero Este perro infiel Ahí no tiene nada Ah pues pero Es el tipo de perro No Vaya lo decimos Por los perros Por ejemplo Por ejemplo Cuando dicen Feliz día Que llega el día del padre Dicen Es el día del perro Y generaliza Y no todos los padres 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 O sea que Tú ya ni maltrata A Jack No Es que es cuando Le regaña Es cuando A veces le dice Max No sé qué Y Max Solo pone la carita Ajá Pero ya un ratito Ya anda cerca De él Exacto Vaya mucha Hoy si vamos a decir A lo que es realidad Venimos Ay viene don Johnny ¿A qué venimos? Vaya Porque muchos Suscriptores Están viendo Que la pita Están queriendo Armar eso Hasta la mesa La lady Por allá Todo aquí Vaya Lo que pasa Es que Ahora es el cumpleaños De Armando Ya podíamos decir Pues parranda No Ya podemos decir Porque ya se mira El movimiento Pero no sabían ¿Quién? Nadie sabía Nadie había dicho ¿Ah? No Nadie Solo que Nadie había dicho nada Bien Oiga pues Oiga Él no tiene que saber Bruto Nadie Él no tiene que saber Eso venimos Vaya Hoy la parranda Para el cámara La parranda Para Julio Vaya mire Sí Fíjense que Lastimosamente Ustedes caminaron Muy rápido Sí Eso digo yo Fuera y ahí vienen Ya pa Es que yo No reconozco Los caminos Vayanse a descargarme Y nos vienen a encontrar Eso dije yo Lo que pasa No podemos regresar Porque supuestamente Eso tenía que estar Temprano Algo Sí Dijo usted Ayer Ah pues Eso se atreve Vamos Rápido Ay Moveno Moveno Así 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 Ay Qué lindo Móveno Uy Chichilla Hola Mi gatita Porque como él es cargata ¿Está la otra vez? Muévalo Solo muévalo Solo hágalo así Como La chiquita está armando Esa la va a intentar De haber comprado Una chiquita Ay que chiquita Mirame 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 No me digas Que nomás lo vio la chiquita Y se enamoró de él ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto compró? Que raro En este video Deberían de comprar unos chiquines También para la decoración Porque hermano le gusta No camina No camina Han comprado ¿Han comprado tantas cosas? Sí Varias cosas Oh Va entonces Ya que se vinieron Lastimosamente Así Me siento Cocosí Gracias Vamos a ver Vamos a ver Si para tu pleno De la mayera Ofrece la besi Y la de Si irá a comprar Alme Decirle 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 la verdad Por favor ¿Por qué lo hiciste vos? ¿Por qué? Eso de andar De andar pendiente Esperame, esperame, esperame Ya te voy a explicar No, decíselo de un solo así Porque Guanaco es mi amigo Yo no le iba a decir que no Y si alguien Que tal Bien tener de amiga Te dice lo mismo Que la regenta También Le digo que sí Me da la comisión Tiene que ser Tiene que ser El mismo precio Sí, el mismo precio ¿Cuándo va? Puedo grabarme todo yo A ver Interesada A ver El rojito para acá Todo esto No, tampoco Cama No sea así Ahora tiene Porque Me tengo que dar El 50 Pero Me tengo que dar ¿Sabes qué me dijo A mí todavía A la vez Que si sobra algo Que lo demos a ella No Para mí No Fíjese que Por ejemplo Nos hemos tenido Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.